Estás escuchando Radio Voga Estás escuchando Radio Voga Descolonizando las Artes Alien Jamukui Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo fluir sonoro de Descolonizando las Artes Es 8 de mayo Les saluda Ginti Ha pasado el tiempo del tarpul De la siembra Del Halmay, cultivo Y estamos en el Cusjuy, tiempo de cosecha El 15 de mayo que ya se ha celebrado la fiesta de la Chacana Símbolo de nuestros pueblos originarios aquí en el sur, territorio Abdiayala La Chacana nos invita a reorganizarnos A ser cuerpo, a sernos puente De la ignorancia a la sabiduría De la infraternidad a la solidaridad De la muerte a la vida El 5 de hoy, el encuentro, viene cargadito de sabiduría y de corazón Tendremos a Héctor Silva, nuestro gran hermano Que va a leer el poema Que sí, también queremos agradecer a la compañera hermana Candy Y a todos los compañeras, compañeros, compañeres de Radio Bomba Entonces, que nada quede en nosotros Soltemos los ríos por los aires Hayo, hayo, hayo Amasijo de montañas en tus manos ¿Quién te dictó la belleza de la piedra? ¿Quién predijo su ternura mineral? Mientras camino en tus ruinas Solo tengo preguntas Algo me dice el susurro del agua Allí donde el sagrado sol te dio la vida Y algo, este espíritu que vaga conmigo Mientras rezo en quechua la oración De la hermosa madre tierra ¿A qué dios sagrado copiaste su forma? ¡Oh, montaña vieja! ¿Cómo albergar los secretos de un tiempo sin tiempo? ¿A quién amaste entre las hojas de los sauces? ¡Oh, bendita mamá Oclo! Vamos en medio de tus montañas Entre las fisuras de un tiempo que se parece al origen ¿Qué dios abrió sus dedos de roca Para que tú puedas hacer camino? Entre el verde que abraza y nada permite Has colgado un sinfín de equipos que no sé leer Voy caminando en tus entrañas Preguntándome quién eras ¿Y quién todavía eres? Oh, montaña joven Cuéntame Testigo absorto de la grandeza de esta historia ¿Conociste acaso a mis abuelos? Esos gigantes que tendieron estas sábanas de rocas Y moldearon casas y templos imposibles Cuéntame, joven silente Diosa de los apus Verde enigma ¿Viste la fragua que con su fuego milenario moldeó Machu Picchu? Solo veo lo que tú me dejas Muéstrame el camino a tu seno Déjame entrar allí donde pueda hablarte Oh, vientre de arcilla, corazón de roca Tierno centro de la vida Acoge mis plegarias ¿Viste la fragua que con su fuego milenario moldeó Machu Picchu? ¿Viste la fragua que con su fuego milenario? 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 y 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 la palabra es la madre de los árboles gigantes y de los prodigios los tres espíritus del cielo lo saben y lo guardan la palabra no olvida escucha el eco de las rocas el error estuvo en que los maestros gigantes no le dieron límites a los árboles y al alcanzarlos en el cielo decidieron arrancarlos sólo ellos podían tocar el sol y 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 de tentativa humanidad hablamos de tentativas con sonoridades tentativas porque no podemos presumir ser algo más que intento de algo intentamos vivir convivir revivir con nuestras resonancias tentativas de pensamientos esta es una presentación desde Valparaíso de un tentativo chile mi nombre tentativo Luis Ramos sean todos bienvenidos a este programa cuando la historieta ha sido terminada el director se entrevista con el escritor el escritor hace notas respecto a los personajes y planea chistes y escenas entretenidas y 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 los pies a tierra la cabeza al cielo abrimos los ojos como los pétalos plantas de ahí venimos de las plantas la transhumancia vegetal la memoria del hombre planta la inteligencia vegetal y la expulsión del encéfalo animal en busca de la sustancia vital hace un tiempo me preguntaba que era la sangre la tierra eso es la sangre la tierra la tierra que sostiene mi raíz que sostiene mi espalda tallo y mi cabeza al sol mi abuela decía cuando era pequeño hay que echar a raíz y 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 que sí, que estaban peleando y las lágrimas cayeron por sus mejillas de líneas multiplicadas. No podía creer que sus amigas del comedor hablaran así a sus espaldas. Ella solo vive con su mamá, una abuela que hoy ya no puede ver el cielo, pero siente aún más el aire y el dolor. A esta tierra, de altura soleada, de aire y polvo telúrico, la sigo conociendo, entendiendo. Una noche, la policía, los militares, la prensa y el alcalde llegaron acompañados de una gran escolta de hallayeros blanquirrojos para cumplir con el asistencialismo de turno. Nadie, nadie los recibió con el himno nacional, sino con el estruendo de cacerolazos y gritos que se desprendían de la oscuridad de los cerros. Las montañas vigilantes y silenciosas. ¿Qué pensarían las ancestras de estas migajas de pan? ¿Tienen acaso idea de cómo las mamás y sus hijes llegaron aquí? Movilizadas por la guerra, llegaron a este pedazo de tierra donde no había agua, ni luz, ni concreto, pero sí, un espacio hecho para tomarlo, para vivir. Ay, mi huevita linda, ando viéndote desde lejitos, desde la nostalgia veo tus ojitos, chiquititos en la sombra y la luz de las esteras, cargadita por tu mamá. Mamita, mamachita, mamicha, Cómo te extraño, te extraño tanto. La tierra es para quien la trabaja, dice la ley de la vida. ¿Sabes cuántas piedras y tierra movieron esas manos para construir un techo? ¿Sabes de esa fuerza, cuerpo y espíritu? Quiero que veas los árboles que crecen de las rocas. Quiero que veas desde mi casa, techito de calamina, cada escalón que sube aquel niñe para encontrar su casa en la punta que está debajo del sol. Quiero que veas las cometas cuando se mimetizan con el atardecer al este del centro de la ciudad. Quiero que me veas gritar cuando el tombo le pide la coima al trabajador a ver si así te despabilas de una vez y entiendes que no todes pueden quedarse en casa a enterrar sus caras en una pantalla de fantasías. He suspirado y no puedo más con mi pecho. Me encierro en mi techo, techito de calamina, currucada entre estos cerros. Entre estos cerros solo quiero estar. Que vivan la tierra, el polvo, las rocas y las esteras. Que vivan todas las manos que hicieron todos esos techitos de calamina. Que hicieron suya la tierra. Tierra tomada. Tomada la tierra está. Luna lacra. Bueno, estamos llegando al final de este Fluir y queremos decirte que si quieres sumarte, escríbenos por el Face a Mashara Descolonizando o Radiobomba. Nosotros solo estamos de paso. Tupananchiskama. Hasta el próximo viernes. Y nos vamos con Pusak Upanki. ¡Gracias! 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 Sin tu alma en la fábrica y tu madre en la tierra Se ve en el diario y la vida se define por el fondo monetario Y miles de operarios deciden la palabra libertad por medio del abecedario Son varios y varios muertos por el mínimo salario Abarrado a la cadena que propone el adversario Incendiario, van a decirte el día que comienza cuestionando Y su medio querrá satanizar, no sé si todos engañarnos Pero algo olvida quien tiene el poder al mando Son tanto las bombas que tenemos en mi bando Ando amarrado al corazón de mis hermanos Canto por esa utopía que ellos no pudieron extirpar No pudieron, no pudieron, no pudieron extirpar No pudieron, no pudieron, no pudieron extirparnos Que gran problema Si tu madre es la fábrica y tu madre es la tierra ¿Qué tal embolio? Los que hoy me dicen quieren somos desarrollo Son los que contaminan la vida y ponen plomo en los arroyos Soy yo, me levanto y imploro al poblado del mundo porque ya no hay otro lodo No hay frontera ni naciones que dividan nuestro ser No hay imperio ni naciones que opriman tu saber Son los pueblos oprimidos más unidos que el aire Es la dignidad rebelde enseñándote a creer No hay frontera ni naciones que dividan nuestro ser No hay imperio ni nございます que opriman tu saber Son los pueblos oprimidos más unidos que el ayer Eres la dignidad rebelde enseñándote a creer No pudieron, no, no pudieron, no, no pudieron extirparlos No pudieron, no, no pudieron, no, no pudieron extirparlos Que era un problema Si tu alma es la fábrica y tu madre es la tierra, que era un problema Si tu alma es la fábrica y tu madre es la tierra, que era un problema Si tu alma es la fábrica y tu madre es la tierra Descolonizando las artes Estás escuchando Radio Europa Estás escuchando Radio Europa